¡Ah! ¡Ah! ¡Viva! ¡Tiene verde! ¿Cómo está la noche oscura? ¿Cómo está la noche oscura? ¿A quién está después metiendo? ¿A quién está después metiendo? La llave en la cerradura ¿Cómo está la noche oscura? ¿Cómo está la noche oscura? La picarilla de la mosca La picarilla de la mosca Gracias.